¡Ey! ¡Quieta más o! ¡Ey! ¡Uwea piso! Uwe! ¡Uwea piso! ¡Galabathumazapucame? ¡Galabathumazapucame? ¡Uwea piso! ¡Ebe la dicta! Dice-hi-se Turkey, mira pata, globula, veo ¡Atención! ¡Lo venamos a ser el solo caos! ¡Abbene! ¡Abbene! ¡Abbene la gente aquí-la! ¡Abbene! ¡Abbene! ¡Abbene la gente aquí-la! ¡Abbene! ¡Abbene la gente aquí-la! ¡Suscríbete! 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 Sambulá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pobre papá Oya que lelele, poti poti, que lelele, waba Oya que lelele, este mananereyé Jango bombi de casa Oya que la vida es así, oya que la vida es soñada Oya que la vida es soñada, oya que la vida es soñada Bocomona, la niba monité, voilà Oya ya, willi, babel mani sana lo diango Ya uide, babel mani sana, oui Oya, willi, babel maba yo Ya mone ata wana políme Le nevi hair mankwana Ya willi, adolala, adolala, willi yedense Adolala, adolala, willi yose Adolala, willi bo Gaza Adolala, loronde asani Adolala, adole Machopo de Zangu, le simple, se luponmule, Jean-Bufa, Ombubou, Arnaud, Wama, Chompeon, Wane, Kutama, Wakayel, Ibanaya, Mata. Vous devez chercher et vous allez couper. Osebi, Petarionde, Nitoven, Negoz, Jermaine, Amnuel, Tova, Markel, But. Vas-y. Hey, aya, rogué, ayo, yo, yo. Olivier Dardy. Hey, aya, rogué, ayo, yo. Hey, aya, rogué, ayo, yo, yo. Hey, aya, rogué, ayo, yo, yo. Quand on vient nous voir, son sang vient souffler. Tidier Drogba, Tidier Drogba, Tidier Badi, Robert San. Adric Avira, Mozart, Anjou. Hey, aya, rogué, ayo, yo. Adair Kébida. Hey, aya, rogué, ayo, yo, yo. Hey, aya, rogué, ayo, yo. Adair Kébida. Hey, aya, rogué, ayo, yo. Hey, aya, rogué, ayo, yo, yo. Hey, aya, rogué, ayo, yo, yo. Bonne soirée, Claude Naputala. Alain Tati Nougla. Dikresyon Indani. Mere Landa. Salon Gladys Awashen de Tant. Allez, Nibuzou, 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 Nibuzou. Et Nibuzou, Nibuzou. Et Nibuzou. Dikresyon Indani. Nibuzou. Et Nibuzou. Dikresyon Indani. Dikresyon Indani. Nibuzou. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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